De esta manera reaccionaba un hombre que se percató que presuntos delincuentes salían de su vivienda al momento en que él llegaba a la misma. Toda la acción quedó registrada mediante el sistema de circuito cerrado. Si bien los supuestos ladrones lograron escapar, no consolidaron su golpe, ya que tras ser embestido el vehículo en el que pretendían huir, abandonaron el maletín en el que guardaron varios objetos de valor. El hecho ocurrió en el barrio Boquerón de Ciudad del Este.